¿Qué tal amigos de Burbonera? Quería mostrarles una cosita estaba revisando para echar más material a la de mi compostera me encuentro con esta cebolla de aquí quería compartir con ustedes porque hay varios que preguntan ¿Qué pasa con la cebolla? Como pueden ver aquí hay miles y miles de lombrices en todos los distintos estados ¡Hola gordita! Mi hija jugando pero miren esto dentro de la cebolla miren miren lo que es esto es dentro de la cebolla estas son las catáfilas hay un poco de carne de cebolla aquí y miren miren lo que es así que despreocúpense el sistema de Burbonera no le afecta en absoluto a la cebolla aquí tenemos más el sistema está muy lleno aquí tengo más cosecha de la semana pasada estoy cosechando muchísimo vamos a ver los lixiviados aquí abajo tengo más para echar miren acá miren este lado vamos a revisar un poco a ver más cebolla a ver miren muchísimas más lombrices es una locura estamos en pleno invierno la temperatura ambiente va hasta marty es de unos 5 grados vamos a ver la temperatura dentro del vermicompostador si para que vean que porque hay tanta proliferación nunca dejar de darles de comer a las lombrices si no baja la temperatura interior y se seca y demás miren 22 20 grados 3 en el centro de la masa a ver aquí 18 grados si la temperatura 19 grados la temperatura óptima para el lombriz es entre 15 25 pero bueno quería mostrar un poquito ahí cómo va la evolución de mi vermicompostera miren acá miren esto ya se alimento hace 4 días con un montón de material este lado ya no queda nada miren es impecable muy bien hasta la próxima